El Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda El Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda Con el director de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta Y los cinco gobernadores delegados de las regiones De la mesa técnica creada para solucionar esta crisis En estos tres días se pueda discutir a profundidad la financiación Se pueda discutir a profundidad los ajustes Que necesita el programa y que tanto el Ministro de Hacienda Es consciente de la falta de recursos Y buscar fórmulas, explorar con innovación Con creatividad Por su parte el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa Aseguró que no están de acuerdo con las malas contrataciones Con que gente que no tenga ni la capacidad ni la honestidad Para manejar un programa de esta naturaleza Según el director de la Federación Desde ya trabajarán en los problemas estructurales del PAE Con el Ministerio de Educación Y además van a trabajar también con la Comisión Sexta del Senado Buscando un proyecto de ley que busque darle sostenibilidad en el futuro Al programa de alimentación escolar Desde Bogotá les informó Jair Díaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!